de enero del 2021, 26 días de este, el primer mes de este año difícil y complicado, que así ha iniciado, y ya en su recta final, prácticamente en su recta final, este, el primer mes de este año, un mes y año difícil en todos los sentidos, llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas políticas, llámesele en temas, por supuesto, de educación, de salud, usted lo sabe, usted lo vive, usted ve incluso la situación como está en todos los aspectos, sabe del confinamiento, sabe de, pues, las disposiciones, de las reglas, de las leyes, incluso que ya hay en el, por ejemplo, en el estado de Michoacán, del cubrebocas obligatorio, el uso de cubrebocas obligatorio, que hay incluso hasta multas, multas de hasta mil ochocientos pesos para aquellos que no lo usen, para aquellos que, por supuesto, primero el, la autoridad, los elementos policíacos o la, el personal de salud que lo vea y no traiga usted el cubrebocas, le tienen que decir, le tienen que pedir que lo use y de lo contrario, si usted no, no trae cubrebocas, ellos tienen la obligación de darle un cubrebocas, si no se lo pone, si no lo usa, entonces, allí va ya, la multa de mil ochocientos pesos, y aquellos, valga comerciantes que tampoco, pues, por allí cumplan con las reglas, de lunes a sábado, abierto hasta las diecinueve horas, los negocios, todos los negocios, y los domingos, todo el día cerrado, quienes no cumplan con este horario, pues, también tienen, por allí serían, se harían a acreedores, a multas, y multas allí, más serias, multas, más, más, de verdad, allí, pues, que duelen al bolsillo, así que, a cuidar, simplemente, nada más con cumplir, el, pues, estas reglas, estas las indicaciones del sector salud, para no seguir, por allí, con estos contagios, y bueno, la situación sigue crítica, de verdad, en todos los sentidos, los hospitales, están al noventa y siete por ciento, cuando ya estaba disminuyendo un poquito, pues, ahora, se sigue el incremento, la, pues, las autoridades, siguen desactivando fiestas, siguen desactivando, por allí, en algunas comunidades, y en diferentes lugares, de los diferentes rincones del Estado de Michoacán, y del país, en general, fiestas, fiestas, y más, y más fiestas, híjole, es cuestión de hacer conciencia, créame, nada más, de responsabilidad y conciencia, es por nuestro bien, por el bien de la salud, de todos, de todos, de verdad, aguantemos un poquito, un poquito más, la vacuna, ya está, pues, aplicándose, en diferentes lugares, claro, las vacunas, que hasta ahorita, todavía, hay, en nuestro país, y que se están aplicando, no son las suficientes, para todos, para todos los habitantes, para todos los mexicanos, pero, ya vienen, por lotes, y por, y de diferentes, valga, farmacéuticas, o más bien, laboratorios, en sí, que, están elaborando, el gobierno de México, acaba de hacer convenio, con, con Rusia, para, precisamente, pues, allí, comprar, 24 millones, de vacunas, 24 millones, de vacunas, que, pues, se sumarían, a las que ya, hay, en, de los diferentes, pues, laboratorios, los, convenios, que ya tiene, el gobierno, de México, así que, es cuestión, créame, querido, Victorio, de, aguantar, un poco más, para, poder, regresar, a la normalidad, a como, estábamos acostumbrados, en vivo, o así, a, a seguir, por allí, pues, nuestra vida, en todos, en todos los sentidos, desde luego, la urgencia, de reactivar, la economía, de reactivar, sí, de reactivar, todas las actividades, en todos los sentidos, de manera normal, el regreso a clases, de manera presencial, por supuesto, el, aperturar, el comerciar, el, pues, eh, acabar con el estrés, en un determinado momento, en el hogar, porque, es triste, y lamentable, pero, en estas últimas fechas, y con este tema, del confinamiento, con el encierro, y demás, pues, se han incrementado, los problemas, de violencia familiar, y no nada más, en ese sentido, de violencia familiar, sino que, querido auditorio, hay denuncias, muchas denuncias, mucho registro, de, luego, abuso, a veces, y, de verdad, abuso, entre la propia familia, abuso sexual, y abusos en todos los sentidos, créame, que, estas fechas, estos momentos, estos, eh, sí, momentos de encierro, y demás, deben, servir, o que sirvan, para, eh, tener acercamiento, comunicación, con nuestra propia familia, enseñar, lo que luego, a veces, hace falta hablar, lo que, no hemos, luego, comentado, por la distancia, y por lo que usted quiera, creo que luego, son, son momentos, para, platicar, de ello, de proyectos, de, pues, mejorar la relación, en todos los sentidos, con nuestros propios seres humanos, con nuestros hijos, enseñarles, darles, a conocer, eh, muchísimas cosas, créame, luego, a veces, es difícil, claro, cuando no se tiene el acercamiento, es difícil, cuando luego, hay disfunción familiar, cuando se están acostumbrados, de una manera u otra, por la distancia, o lo que usted quiera, o porque, pues, ya, comenzaron una vida, en otro lado, y luego están comenzando otra en otro, en, en diferente, el hogar, y demás, es difícil, no es tan fácil, acostumbrarse, o cambiar, a mejorar, a tratar de hacer, las cosas bien, por el bien, de uno mismo, y de todos, es momento, creo yo, desde verdad, de aprovechar, de, pues, de ganarse la confianza, de, de verdad, de enseñarnos, a, pues, no mentir, a cuidar, tratar de, de comunicarnos, de enseñarnos, en todos los sentidos, a construir, y mejorar, por el bien, de, de uno mismo, de verdad, de, por el bien, de, pues, nuestro futuro, y lo que usted, y lo que usted quiera, la verdad, lo principal es, cuidar, de nuestra salud, y lo demás, pues, se puede, con comunicación, y por supuesto, ganando, ganándose la confianza, porque en muchas de las ocasiones, luego hacemos cosas, que nos llevan, de verdad, a, el camino, del arrepentimiento, y lo digo, de verdad, y con el debido, este, respeto, porque a veces, creemos, que hacemos las cosas bien, creemos que ya maduramos, y que, pues, que somos, los que, pues, los que tenemos la razón, y en muchas de las ocasiones, créame, que nos equivocamos, pero en fin, la situación es crítica, en todos los sentidos, la situación es crítica, en temas de corrupción, la corrupción, la corrupción que no para, la corrupción, que de verdad, sigue, dando, mucho, de qué hablar, y por supuesto, de la mano, pues, la inseguridad, constantemente, vemos, los números, que crecen, que siguen a la alza, los números de homicidios, de feminicidios, de asesinato, de hombres y mujeres, de niños, ancianos, de verdad, es preocupante, preocupante, el número de, feminicidios, que se registran, en todo el país, y por supuesto, más, en aquellos lugares, donde la corrupción, impera, donde la corrupción, es parte fundamental, en una administración, y es el caso particular, de, el gobierno, del estado de Michoacán, uno, de los gobiernos, más corruptos, más corruptos, del país, el, el de Michoacán, el que encabeza, precisamente, Silvano Aureoles Conejo, así, nada más, y bueno, en, este, estado de Michoacán, las, cifras, de feminicidios, son, cifras, récord, así, cifras, récord, el propio, y se los he dicho, el propio, gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, al inicio de su administración, en su primer discurso, ya como gobernador electo, él dijo, preocuparle, el tema, de la inseguridad, dijo, que, iría, a buscar, el mejorar, el acabar, incluso con, los, feminicidios, la violencia, en contra de la mujer, los, feminicidios, los, homicidios, en lo general, querido Vitorio, porque incluso, mencionó, hablaba, de las cifras, que se habían registrado, en los últimos, nueve años, las dos administraciones, anteriores, antes que él, tomara posesión, así, habló, de cifras, preocupantes, y, si, vuelvo, repito, registradas, en los últimos, nueve, años, antes de tomar posesión, le comento, en cinco años, en cinco años, que, lleva, al frente, Silvano, Odélez Conejo, ha, rebasado, ha, rebasado, los, homicidios, en lo general, y por supuesto, feminicidios, de esos, nueve años, que él hablaba, que él decía, le preocupaba, así, y que, iba a abatir, que iba a combatir, que iba a acabar, con la violencia, y que iba a acabar, por supuesto, con, con todo, con toda la inseguridad, que, pues, se registra, en el estado de Michoacán, pues, las cosas, no han cambiado, las cosas, al contrario, han empeorado, y, ¿sabe qué? El gobernador del estado de Michoacán, ya se le olvidó, el compromiso que hizo, ya no habla, en lo absoluto, de lo que se registra, en el estado de Michoacán, de los feminicidios, de los homicidios, en general, de las extorsiones, de los secuestros, y de todo el tema, de inseguridad, que, repito, impera, en el estado de Michoacán, ¿por qué cree? Simplemente, porque, el estado de Michoacán, es uno de los más corruptos, porque su administración, es de las más corruptas, y, por supuesto, luego, es lamentable, pero, los propios habitantes, los propios ciudadanos, denuncian, allí, pues, las alianzas, entre autoridades, y criminales, e incluso, hay criminales, o ha habido criminales, que han señalado, ¿le escucha usted? que le han financiado, que han apoyado, económicamente, al propio gobernador, del estado de Michoacán, que financiaron, campañas, su campaña, en tiempos electorales, y demás, y ahí están, las denuncias, ahí están, los señalamientos, en redes sociales, hecho, por, líderes, criminales, del estado de Michoacán, imagínese usted, nada más, y así, así, las cosas, triste, y lamentable, lamentablemente, pero bueno.